Música ¡Vamos! 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 ¡Ajá, hombre! ¡Woooh! Esto es... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ajá! ¡Ajá, sí! ¡Woooh! ¡Vamos allá! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Pégale, pégale que está nervioso! ¡Más allá! Jairo, Pér! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Caramba! ¡Mueve! ¡Fuego! 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 Las 2.000 son 4.000. 9.000 y 10.000 felicidades. Entonces, torneo, ¿cómo se siente? Bueno, en Navidad, nos vimos al vuelo de la eliminación y no había esperanza. Pero algo me decía a mí. Sigue trabajando, ¿no? Y yo soy un fan de como hice. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!